Inicio con usted, con este aterrador, aberrante y doloroso caso de abuso sexual. Capturaron a un hombre, se fue en el suroccidente de Barranquilla, acusado de violar a sus cinco hijos. Bernardo, ¿cómo están las víctimas? Adelante. Hola, ¿qué tal, Andrea? Un caso que tiene conmocionado e indignado a los barranquilleros, especialmente en los barrios ubicados en el suroccidente de la capital del departamento del Atlántico. Este hombre fue capturado después de varios meses de seguimiento y una valiente denuncia que hizo la menor de estos cinco hermanos en decir que venía siendo de manera constante abusada, presuntamente por parte de su señor padre, al igual que sus otros cinco hijos. Este tipo de abusos sexuales empezaron, según las investigaciones de las autoridades, desde el año 2018. Seis años de manera constante y paulatina, tanto así que de los cinco menores ya dos son mayores. Los otros tres, de lo que usted me pregunta, Andrea, quedaron bajo el cuidado y la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta es la tenebrosa noticia que se genera hoy en Barranquilla. La denuncia llegó a los uniformados de la policía de infancia y adolescencia, luego de que una de las niñas le habló a una vecina de los abusos sexuales cometidos por su padre. Logrando establecer una línea de tiempo delictiva desde el año 2018 a la fecha, a través de la cual esta persona venía sometiendo a sus cinco hijos biológicos actividades de índole sexual. Según las investigaciones, las violaciones eran constantes y sucedieron durante seis años. Dos de los cinco hijos ya son mayores de edad, pero guardaban silencio por las amenazas de su progenitor. Se logró establecer que esta persona venía constreñendo a sus cinco hijos, aduciendo que las actividades de índole sexual a las cuales eran sometidos eran orientados por actos religiosos y bíblicos. Tres de las víctimas quedaron bajo el cuidado y protección del bienestar familiar. Las autoridades confirmaron en las últimas horas la legalización de la captura del presunto padre violador.